En la institución educativa Corazón del Valle, sede Tomás Uribe Uribe, se llevó a cabo una reunión entre algunos presidentes de Junta de Acción Comunal y funcionarios de la Administración Municipal para buscar soluciones a la amenaza constante que representa el río Tuluá para algunos habitantes de la ciudad. El alcalde del municipio dio a conocer el trabajo que se viene desarrollando para evitar el desbordamiento del río. Sí, lo primero es la claridad de que la prevención de riesgo es un asunto de todos, porque por más agentes de policía, defensa civil, Cruz Roja y bomberos que tengamos, no hay uno para cada casa. Cada familia debe ser consciente del riesgo que tiene a su alrededor y los que viven cerca del río siempre tienen que saber que deben prepararse ellos y sus familias para una emergencia. Mientras tanto, nosotros hemos venido descolmatando todo el tiempo el río. Debido a eso, las salidas del río han sido muy tenues, no han dado grandes afectaciones. Y ahora, que baje un poco el río, ya nuevamente arrancamos con cinco volquetas, una retro de oruga y una de llanta, descolmatando nuevamente el sector centro de la ciudad, donde estamos hoy con los habitantes de esa comuna. Hemos tenido que recordar que algunos líderes comunales nos han aceptado la invitación en el 2021 y 2022 para capacitarnos cuando somos vecinos de un río, porque el río usted no puede prever hasta dónde va a ser la creciente, cuál es el nivel de agua que va a bajar. Entonces, siempre se hace trabajo de prevención, pero los vecinos deben estar conscientes. Y a esas capacitaciones ha habido muy poca gente. De los que vinieron hoy a esta charla, solo tres o cuatro dijeron, sí hemos ido, los otros no han ido. Si no han ido, hoy están ciegos frente a un peligro que es el río. Por su parte, algunos habitantes de la comunidad quedaron insatisfechos luego de la reunión, pues piden algunas soluciones puntuales que fueron socializadas a la administración municipal. Bueno, pues no, satisfecha no nos vamos a la comunidad, porque en sí no hubo realmente un acuerdo, pues que digamos hay soluciones inmediatas, no las hubo. Entonces, mucha la gente que me comentaba que salieron insatisfechos, porque realmente no hubo el planteamiento que la comunidad esperaba. Las respuestas se necesitan estar para allá, porque es que el río no da espera. Entonces, pues esa es la problemática que tenemos. ¿Y cuál fue el planteamiento? Era que necesitamos soluciones prontas, que necesitamos que ya se nos solucione. Entendemos que la situación es bastante compleja, porque se necesitan unos trámites y unas documentaciones que tienen que hacer, porque eso no se puede ir así. En este momento tampoco se puede colmatazar el río, porque pues está lloviendo y no se puede sacar en este momento, meter la máquina por la situación del río. Y no se puede sacar arena, ni palastro, ni nada de ahí, por la situación que aún está lloviendo. Le van a dar una esperita, que apenas él tenga la máquina y deje de llover y pare un poquitico, pues se va a meter la máquina como para descombatazar el río en algunas partes.